Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo video de educación financiera y espero que este video sea de su interés y les pueda ayudar en sus proyectos, en todas las ideas de negocios que tengan. Primero quiero agradecer a todos los suscriptores, sus mensajes, sus comentarios y obviamente la suscripción que han tenido con el canal. Muchas gracias y espero seguir produciendo material que sea de su agrado y les ayude a tener un mejor bienestar y a mejorar sus finanzas. Vamos a hablar de un tema muy interesante, es un tema que encontré en el libro que les he recomendado muchas veces en Quiero morir de Andrés Oppenheimer y él habla de crowdfunding. Perdónenme, no es mal inglés, no sé bien cómo se pronuncian, pero la idea es que podamos aprender un poco de esta nueva manera de financiar los proyectos que ata un viejo concepto de la ayuda de mecenas, por allá en la época griega, romana, y de ayudar y subsidiar, digamos, ideas. Eventos, empresas que son de nuestro afín y son de nuestro corazón, que nos llega a nuestro corazón. Entonces vamos a empezar a hablar de esta maravillosa manera de financiar los proyectos. Bueno, lo primero que quiero mostrarles son estas dos imágenes. Fue una capacitación que dicté en un colegio de Facatativá, yo iba a Madrid, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, en Colombia, y fue una capacitación que le dicté de finanzas personales que le dicté a los alumnos, creo que a 11 de ese colegio. Y entre muchos temas que tocamos, hablamos del crowdfunding, del micromecenazgo o de la nueva forma de financiar los proyectos. Porque muchas veces tenemos grandes proyectos, grandes ideas, pero lo que nos hace falta es el cariño verdadero, el dinero, la financiación, el apalancamiento que nos permita llevar esas buenas ideas a feliz término. También tenemos otros desafíos, ¿no? Y pues eso lo hemos visto a lo largo del canal y de los videos que hemos tenido, que pues tenemos muchos problemas. ¿Cuáles de esos problemas tenemos? Uno es la falta de experiencia, definitivamente a veces entramos en campos en los cuales no tenemos. Y en algún campo tenemos que arrancar sin experiencia, ¿sí? Porque bien dice el adagio popular, nadie nació aprendido. Entonces la falta de experiencia es fundamental o es uno de los, digamos, errores o problemas que tenemos al comenzar una idea, un emprendimiento, un empréstito que tenemos. La falta de clientes, ¿no? A veces conseguir los clientes no es tan fácil. Encontrar el mercado objetivo a nuestro producto demora y necesita de algún tiempo, o lo planeamos mal, pensamos que era de un tamaño mayor cuando realmente es más reducido. Y errores administrativos, ¿no? Que pues ya lo hemos visto. Pero sin embargo, yo creo que uno de los más grandes, si no el más grande, pues es la financiación, el billete. Arrancar a veces es muy difícil porque no tenemos crédito en los bancos, porque nadie cree en nuestras ideas, porque, bueno, porque no tenemos un socio, porque no tenemos nosotros los recursos de nuestro propio bolsillo. Entonces es muy difícil. Pero mire que a medida que ha avanzado la tecnología y el mundo ha avanzado, pues hay una nueva forma de financiar los proyectos. Para mí fueron la locura. A mí este tema me gustó y me parece que es un tema de primer orden, que todos deberíamos tenerlo y tenerlo claro. Y si por el momento no tenemos un proyecto, saber a qué páginas, a dónde acudir, qué páginas web acudir, para cuando tengamos una idea. Es una, es de cultura general también. Bien, entonces miremos algo para entrar en, ya entrando y ir en materia. ¿Cuáles son las formas tradicionales de financiación? Entre muchas otras tenemos varias, ¿no? Créditos bancarios, sí, préstamos de amigos y familiares, o a veces socios en el nuevo proyecto. ¿Por qué puse los dados ahí? Porque a veces el socio en el nuevo proyecto puede ser un, 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 una cuestión de azar, un resultado al azar. A veces contamos con un buen socio o a veces no contamos con un buen socio. Sí, a veces puede ser un poco azaroso eso. Pero encontramos, y mire que en esos tres, de alguna manera se está cediendo parte de la propiedad de la empresa. Entonces cuando usted es el socio, el socio sí, claro, le va a decir, claro, yo invierto tanto, pero cuento el porcentaje y cómo vamos a repartir las utilidades. ¿Préstamos de amigos y familiares? Bueno, los préstamos de alguna manera hay que devolverlos igual que los bancos y cobran intereses y muchas veces las garantías de esos préstamos son el proyecto como tal. Son la casa, el local, bueno, la maquinaria, sí, para invenciarles ese proyecto. Pero mire que el crowdfunding de lo que quiero hablarles hoy no evita todos estos errores, o no errores, evita todas estas características, la palabra, que tienen las formas tradicionales de financiación. Entonces, pues miremos qué es el crowdfunding. Entonces, mire, una definición, ¿no? Leámoslo, dice, mecanismo, plataforma digital para contactar a desarrolladores de proyectos con posibles inversores. Ahí casi que está, ¿sí o no? Generalmente estos cientos de inversores, ya hablamos ahora un poquito de eso, invierten una pequeña suma de dinero en el proyecto de su interés y a cambio reciben una muestra del bien o servicio, como una entrada al concierto, la copia del CD de un libro. Miren, ¿cómo encuentro yo el crowdfunding? ¿Cómo me llega esta buena nueva era o este nuevo desarrollo de la tecnología y del mundo en el que estamos viviendo? Se dice que esta es la época de mayores oportunidades, que el mundo ha avanzado, que tenemos bienes y servicios que gente de hace 50, 60 años solo soñaban con tener. Y mire que esto es bien interesante. En el libro, claro, morir de Andrés Oppenheimer, el autor, Andrés Oppenheimer, lo explica muy sencillo. Eran dos pelados que querían hacer un concierto de cierta música muy especializada y pues lo hicieron de la manera tradicional. Sacaron una plata aquí, otra plata allá, trataron de montar el concierto, no les funcionó, se quebraron. Entonces uno de ellos dice, venga, no habrá la manera de colocar como una página en internet, una plataforma, donde la gente vaya comprando de manera anticipada, digamos, la entrada al concierto y cuando tengamos el punto de equilibrio, podamos hacer el concierto y la gente reciba por su inversión, pues la entrada al concierto. Claro, la idea le funcionó. El otro amigo le dijo, claro, mi hermano, yo le puedo montar eso en internet, venga, hacemos un desarrollo. Y esa página funcionó y con el tiempo se dedicó a hacer eso, a que las personas entonces colocan sus proyectos en la página. Las personas que están navegando entran ahí a la página y dicen, ve, este proyecto me gusta, le voy a invertir un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, lo que quieran. ¿Qué recibe la persona a cambio de eso? La entrada al concierto, la copia de un libro, la copia del CD, la entrada, digamos, a veces son proyectos de cine, entonces la entrada a la premier de la película y recibe la compensación. ¿Qué ventajas tiene para la persona que desarrolla la idea? Primero, que no se dé parte de la propiedad como vimos en otro. Dos, pues que está recibiendo recursos financieros frescos, ¿cierto? Muy chévere. Y tercero, pues que le permite no asumir el riesgo. Es decir, si yo voy a hacer un concierto y no se llega a buen término, no logro reunir el dinero para hacer el proyecto, en este caso el concierto, el libro, la película, pues las personas que donaron reciben su dinero de regreso y yo no tuve que asumir el riesgo. Es una manera muy interesante de hacerlo. Entonces, mire, ahí lo que tengo en la gráfica es, pues, la barrita de oro, el lingote de oro, las flechas, digamos, que son las personas y que le están aportando a la idea para que la idea progrese, para que la idea nazca y crezca. Entonces, es una manera muy interesante. Proyectos que hayan salido muy exitosos de estos muchísimos en todas las páginas que les voy a mostrar adelante. Y hay muchísimas más. Yo les voy a mostrar tres, cuatro, creo que fueron las que más me gustaron, entre ellas dos colombianas. Pero hay muchísimos proyectos que han salido. Antes hay un uruguayo que sacó una guitarra de tres cuartas que le ayuda a los niños a aprender a tocar guitarra. Hay un reloj de esos que parecen del Dr. Gadget. De esos que se hablan, también fue un proyecto de crowdfunding. Y muchísimos otros proyectos han funcionado y han salido avante por eso. Entonces, pues, veámoslos. Ah, bueno, bueno. Entonces, esta es una, como ven ahí, ahí está la página donde saqué esto. Indeago, creo que es Indeogo, Inde, Indegogo, Indegogo, Indemand. Esta es otra página que tenemos de plataforma de crowdfunding. Y mire todas las categorías que tienen para usted invertir o para usted montar su proyecto y que las personas se lo financien. Hay proyectos de tecnología, hay películas, una pequeña empresa, comunidad, programas sociales, música, educación, diseño, medio ambiente, salud, video web. Hay cualquier cantidad, cualquier proyecto cabe confundir. La idea que usted quiera. ¿Quiere montar una panadería y no tiene eso? Desarrolle muy bien. ¿Dónde veo yo la dificultad? En que, pues, para que la gente le aporte a su proyecto, tiene que ser un proyecto bien montado. Tiene que tener un buen diseño. Tiene que tener unas buenas características que atrape a los inversores. Y que la gente diga, oiga, ese proyecto me gusta. Le van a meter 5, 10, 15, 20 dólares, lo que sea. Y usted pueda reunir su dinero. ¿Sí? ¿Qué tipos se pueden financiar? Bueno, esto fue de otra que cogí. De pronto, artes, cómic, artesanías, vea, baile, diseño, moda, cine, comida, juegos, fotografía, publicaciones, tecnología, teatro, lo que usted quiera. Definitivamente está abierto a cualquier parte. Y es increíble porque no solo va a tener a las personas de su entorno, de su esfera social, ¿cierto? Que le puedan invertir, sino son personas que naveguen en internet. O sea, casi el mundo le puede ayudar a financiar su proyecto. Y tiene otra gran ventaja. Que si el proyecto sale avante, casi que lo tiene asegurado. Porque si, digamos, usted quiso montar un concierto. Y para montar el concierto necesitaba, no sé, 10,000 dólares por poner una cifra. Y logró los 10,000. Pues hay personas que donaron esos 10,000. ¿Quiénes van a ir al concierto? Pues es esa gente que donó eso. Entonces, usted tiene casi que asegurado su mercado, sus clientes. Y eso es muy importante y es muy bueno. Porque no está asumiendo ese riesgo de que va a montar y qué tal que la gente no llegue. Y también para el inversionista, la persona que pone el dinero, ¿cuál es la garantía que tiene? Pues que si la persona cumple, pues le va a querer seguir aportando. Y va a tener un cliente ahí, un cliente fiel y va a hacer una relación mucho más estrecha. Si no cumple, pues está, como son nichos cerrados, como pueden ser en mercados muy pequeños, targets muy pequeños, pues de pronto te dicen, ah, no, ese man ya lo trató y no incumplió o lo hizo. Entonces, se genera una relación de confianza muy interesante. Mire, y aquí están algunas de las páginas que yo les quiero mostrar. Clickstarted.com es la que les hablo, la que sale en Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Pon Fumni, Leak Big Money, esa es colombiana. Ahorita vamos a tratar de navegar un poquito de eso. Y tenemos la chévere. Esta la dejé última porque me gusta y es por la cual yo he aportado a un proyecto que me gusta muchísimo, que es la Casa de la Historia de Diana Uribe, la historiadora colombiana. Entonces, ella de hecho, si ustedes escriben la Casa de la Historia, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. La chévere. Venga a ver si aquí nos abre internet. Ya miramos un minutico. A ver, entremos otra vez aquí. Venga a ver si se nos va a... A ver, si nos abre... Keydex Started. Mire, entonces, perfecto. Sí nos sirvió. Esta es la página de Keydex Start. Sí, mire. Y está también en español, está en varios idiomas. Si usted quiere buscar proyectos, pues los escribe acá, ¿cierto? Y cuando ya lo quiera registrarse, aquí está. Mire, pues digamos, miremos proyectos que hayan tenido. Los más populares, mire, aquí están. Estos van a... Este estuvo necesitado a 91 mil euros y recibió el 228%. Súper bien, ¿cierto? Este otro va... Le quedan 24 días, vea. Ha redumido 6,155. Bueno, esa es la meta. Y va al 24%. Este Hotline Miami. Es como una colección de vinilos, mire. De vinilos, ¿cierto? Descubre proyectos geniales con tus amigos. Bueno, de dónde... Cada proyecto aquí es creación independiente. Busquemos acá... Buscar proyectos. A ver, miremos Colombia. A ver qué nos sale. Mire, aquí tenemos algunos de Colombia. La verdad de Colombia. ¿Cómo es realmente un país suramericano? Bueno, descúbrelo con este fotodocumental. Es de fotos, vea. Sobre Colombia, visto desde las miradas de su gente. Necesita 437. Le quedan 26 días y va al 16%. ¿Cierto? Y aquí tenemos muchísimos proyectos más. ¿Qué pueden hacer ustedes? Mire, si quieren comenzar con un proyecto, pues aquí le dicen qué hay que hacer. ¿Listo? Y aquí están esto, mire. Acá fue donde saqué la diapositiva anterior. Arte, cómics, artesanía, baile. ¿Sí? Miremos a ver... A ver uno que me gustara a mí. Juegos. Juegos, innovadores, juegos. Mire. Uy, ahí está. Mire la cifra. 467 millones comprometidos en los juegos. Proyectos de juegos. Y aquí le explican muchísimo más. ¿A qué los invito? A que empiecen a... A cacharrearle, como decimos en Colombia, a este tipo de páginas. Empecemos a trabajar. Mire, empiece un proyecto y entonces aquí le empiezan a decir ¿Qué quiere comenzar? Un proyecto de... Título, seleccione tu país. Y bueno, y ahí seguirán... Podrán seguir con las... Con las indicaciones que tienen. Esta es, digamos, la página de Kid Started. Mire, tienen 15 categorías. ¿Sí? De muchos países, de muchos lados. ¿Sí? Eso es muy buena. Miremos otra. Miremos la otra. Kid Started. ¿Dónde está mi presentación? Miremos. ConfundMe. ConfundMe. Mire, ConfundMe. ¿Sí ven? Y aquí tienen también los más populares, los más cercanos. Bueno, el dinero que han reunido. Mire, aquí estos 3, 4 proyectos ya lo han tenido. Nuestra historia de tatuajes. Vean. No, no entendí que es phone. ¿Cierto? Mi inglés es muy básico. Es muy elemental. Entonces, perdonarán. Bueno. Y ahí lo pueden buscar. ¿Cierto? La otra que a mí me gusta mucho, busquémoslo desde aquí, es LeadBitMoney. LeadBitMoney. Esta es colombiana. Y tiene un buen reconocimiento. A nivel LeadBitMoney. Y aquí está OREG. Tiene un buen reconocimiento. Plataforma de ConfundMe para el desarrollo y proyectos con impacto social y ambiental. Esta me gusta por lo que dicen los proyectos de... exitosos que han sido. Por ejemplo, Refugio Amor. Creamos en quienes nacen. Apóyennos. Nitaban... Mire las cifras. Sí, este es bien interesante. Nitaban 3.300.000 pesos colombianos. Eso más o menos son como 1.200.000, 1.300 dólares, dependiendo de la tasa. Y alcanzaron el 123. Este era accesorio para mascotas. Nitaban 1.296.000 pesos colombianos y reunieron el 108%. Bueno, mire aquí. Clip para un sueño. Chocolatina es el gran deleite. Es un emprendedor del meta. Miren, emprender meta, supongo. Espero que ese sea... Meta es un departamento de Colombia. No sé si sea el lugar. Pues miremos un poquito a ver qué sale. Y ahí sale el video, miren. Ahí saldría el video de la señora. Clip por un sueño. Si es de Villavicencio, si es de allá. Y lo que logró. Entonces ahí están las actualizaciones, los colaboradores. Muy chévere. Bueno, aquí también, en esta parte de aquí, del lado derecho, tiene el registro y el ingreso. Entonces ustedes se pueden registrar y comenzar a tener sus proyectos. Como les decía, a mí la que más me gusta, no porque la página sea más bonita que las otras, sino por el proyecto que tiene, que es la chévere. La chévere, mire, aquí está. La chévere. La chévere. Libertamos. Porque tiene un proyecto que a mí me encanta, de una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe. Se llama La Casa de la Historia. De hecho, ya se cerró. Descubre nuevos proyectos. Venga, a ver, la buscamos. Y seleccione. Por aquí está. La Casa de la Historia. La Casa de la Historia de Diana Uribe, miren. Y aquí, si ustedes... Bueno, creo que si le dan clic aquí ya. Si le dan clic aquí en el video, les explica... No, este video, el crowdfunding. Este video de acá, explica muy fácil cómo es el crowdfunding, que no es una cosa nueva, sino que el internet lo hizo más de fácil comunicación que antes. Y ella explica, en ese video, cómo se termina de construir la Estatura de la Libertad. Cuando llega la Estatura de la Libertad, los Estados Unidos, pues, están un poquito a construirla y montarla. Eso no era barato. Entonces, el señor Pulitzer, de los premios Pulitzer, periodista, decide poner en el periódico a que la gente donara y así terminaron, con pequeños aportes de todos los ciudadanos norteamericanos que quisieron, pues, aportaron lo que quisieron y terminaron de construir su estatua de la libertad. Bien, entonces, ¿para qué ella quiere o cuál es el proyecto de ella? Tener una plataforma en internet, una página web, donde tenga todos los videos de los audios que ella obtiene. Recuerda que ella tiene un programa de historia en una cadena nacional de radio y tiene unos programas jalaísimos. Entonces, no solo quiere que sea el audio, sino que sea con video y que puedan estar ahí disponibles para todas las personas. Y, mire, ella, a diferencia de otros, pues, le pone, mire, hay que donar 20 mil, 40 mil o 100 mil y que recibe a cambio, ¿sí? Yo doné algo en este proyecto, es para tener como autoridad decirles, apoyémoslo a algo de este proyecto, uno de los proyectos que a mí más me gusta y que yo escucho seguidamente a Diana Uribe. Es más, alguna vez la invité a la iglesia porque venía uno de los líderes mundiales de mi iglesia, uno de los apóstoles del Señor. Yo soy de la iglesia de los mormones. Y, pues, no, me respondió, pues, fue todo por internet, pero me respondió muy amablemente que no. Pero, bueno, es una señora que yo admiro, es una gran colombiana. Entonces, vea, esta es, aquí también en esta parte está el regístrate y el ingresar. ¿Qué hay que hacer entonces para que los proyectos sean exitosos? Regresemos a mi presentación de... De... La presentación del confón de aquí. La regresemos a la presentación. ¿Qué creo yo que hay que tener para ser exitoso? Que el proyecto realmente esté bien presentado. Mire que va a poder tener inversionistas de todas partes del planeta. Entonces, es muy importante. Es más, lo pueden meter en varias páginas a la vez y tenerlo... Bueno, aquí está la chévere. Y tener la oportunidad de ser financiado por eso. Digamos que, entonces, una buena manera, ¿qué debe hacer o cuál es la sugerencia? Pues, cacharrean a estas páginas, a la chévere, aquí de Startup, y busquen crowdfunding en Google y encontrarán muchísimas más páginas. Y, pues, empiecen a cacharrear, metan los proyectos que tienen ahí y, si pueden, aporten al que más les guste. Entonces, miren la nueva forma que Internet nos da para financiar nuestros proyectos. Entonces, espero que este video os desea de su agrado. Los invito a suscribirse al canal. Y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.